Hola que tal amigos les habla 6S de Roy hoy les traigo un video tutorial de como hackear una playstation 3 yo voy a hackear mi playstation 3 para enseñarselo a ustedes ya que me han pedido como hackear un playstation 3 muy importante la version del playstation 3 tiene que ser la 3.55 si no nos sirve el video para ver que version tiene su playstation 3 tenemos que irnos a configuracion aqui y luego irnos a a system information y aqui version 3.55 no mas en esa version la que sirve ahora cambiare de pantalla para que vean el video nos vemos en la computadora bien ahora para hacer esto necesitamos dos archivos o el PS3 update que va a ser para para hackear el PS3 para que nos ponga la New y el Multiman para que juegues juegos de tu disco duro los links se los voy a dejar en la descripcion del video estos van a ser para que los puedan estar gratis ahora los vamos a tener que pasar a una memoria usb no importa la capacidad simplemente que este formateado en P32 vamos a conectar nuestra USB y 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 una vez ya estando otra vez a la playstation 3 nos vamos a system update y teniendo nuestra usb conectada le damos aquí abajo donde dice update storage no detecto la USB le ponemos ok ya nomas es de aceptar ok 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 aceptar start no mejor no start ya después se va a apagar un poco la tele esto va a tardar un poco voy a cortar un poco el video para que no tarde tanto ahorita nos vemos ok ya se instalaron ya se instaló la actualización ahora vamos aquí se me va a poner esta carpeta install pack fill files multi man para que se instale me damos me damos aquí está aquí tengo el juego Espero les haya servido el video, les habla 666 de Roy, hasta luego.